¡Santo Dios mío, es el cuarto valor, es Jesús mi Señor, salvador Dios mío! ¡Santo Dios mío, es el cuarto valor, es Jesús mi Señor, salvador Dios mío! ¡Santo Dios mío, es el cuarto valor, es Jesús mi Señor, salvador Dios mío! ¡Santo Dios mío, es el cuarto valor, es Jesús mi Señor, salvador Dios mío! ¡Santo Dios mío, es el cuarto valor, es Jesús mi Señor, salvador Dios mío! ¡Santo Dios mío, es el cuarto valor, es Jesús!